Pensando en cada noche ¿Dónde estarás? ¿Acaso es tu mirada Que no dejo de extrañar? Pensando en cada instante Si tú sentes igual Soñando en el momento De poderte acariciar El tiempo y la distancia Me han podido alejar El corazón hoy siente Que te ama de verdad Si al final Podemos intentarlo ya Verás Que solamente tú estarás Siénteme Que mi princesa tú serás Mi cielo siempre tú tendrás Un día en cada instante Poderte demostrar Soy todo lo que sientes Me tengo que encontrar Buscando los momentos Que me hicieron temblar Aquellos dulces labios Que pudiera besar El tiempo y la distancia Ya me han podido alejar Mi corazón hoy siente Que te ama de verdad Si al final Voltemos a intentarlo ya Verás Que solamente tú estarás Siénteme Siénteme Que mi princesa tú serás Y cielo siempre tú tendrás Oh, 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 oh Y mis sueños no te tardás Y mis sueños no tendrás Y mis sueños no tendrás Y mis sueños no tendrás Y mis sueños no tendrás